Durante la etapa fotoquímica de la fotosíntesis oxigénica, los fotones de la luz son capturados por los fotosistemas. La energía de la luz es entonces utilizada para excitar sus electrones y dispararlos contra la molécula de agua y así romperla. En este primer paso, la molécula de agua es oxidada por medio de la remoción de dos electrones, lo cual libera dos protones y un átomo de oxígeno. Los electrones ganados en estas reacciones son transferidos a la plastocenina, la cual a su vez los transfiere a la ferredoxina. Esta enzima es el último receptor de electrones y con su oxidación reduce a la enzima NADP reductasa, la cual se encargará posteriormente de utilizar estos electrones para reducir el NADP a NADPH. Este proceso se repite infinidad de veces, lo que da como resultado una acumulación de protones en el interior del lumen. Esta diferencia entre la concentración de protones en el interior y el exterior del lumen va a ser utilizada como fuente energética por la ATP sintetasa, para convertir ADP en ATP en presencia de fósforo. Finalmente, en la fotosíntesis, en un segundo proceso posterior, la energía contenida en el NADPH y el ATP será utilizada para formar carbohidratos, consumiendo en el proceso dióxido de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!